Han estado ahí fuera durante siglos, acechando en las sombras, pudriéndose en historias y mitos, y ocultos en nuestras pesadillas. Pero llegará el día en que los monstruos determinarán nuestro destino. Y esta noche, en el evento de deporte extremo más esperado. Ocho terribles monstruos, venidos de todos los rincones del planeta, se encontrarán en el rim para luchar a muerte, y decidir quién es el monstruo más horrible, de todos los tiempos. Aficionados a la lucha y a los monstruos, atrancad las ventanas y mandad a los niños a la cama. Llega el combate decisivo de los muertos vivientes. ¡Suscríbete al canal! Comienza Lucha de Monstruos Buenas noches fanáticos de los monstruos de Canadá, Terranova y Estados Unidos de América. Emitimos en directo desde el abandonado y destartalado cementerio de Hillside, en el centro de Michigan. Estamos a punto de presenciar una indescriptible guerra destructiva, un evento único, la primera lucha de monstruos de la historia. Hola, soy Buzz Chambers y me acompaña el legendario excampeón de lucha, Sid Tucker, el abominable. Y esta noche presentamos un torneo escalofriante y truculento con la selecta participación de los monstruos más célebres del mundo, en lo que sólo se puede describir como un choque decisivo para la historia. Tienes razón, Buzz. Será una lucha espeluznante, un combate a muerte entre ocho contendientes horribles y repulsivos. El torneo está formado por dos divisiones, los no muertos y los engendros. En cada división hay cuatro monstruos. Tenemos dos pesos medios y dos pesados. Venga, echemos un vistazo a los luchadores. La división de los no muertos. La momia. La mujer vampiro. El hombre zombi. Frankenstein. La división de los engendros. El cíclope. La bruja arpía. La bestia del pantano. El hombre lobo. Los primeros combates que presentamos son el peso medio de ambas divisiones. Está en juego el título de la categoría. Primero, la división de los engendros. El cíclope contra la bruja arpía. Luego, por los no muertos, la momia contra la mujer vampiro. La siguiente ronda de peleas será la de peso pesado. Por los engendros, la bestia del pantano contra el hombre lobo. Y por los no muertos, Frankenstein contra el hombre zombi. El combate final nos traerá a los vencedores de cada pelea de peso pesado que se las verán en una lucha definitiva macabra y sin cuartel. Pero antes, demos la bienvenida a una personalidad de la lucha de monstruos. El siempre entusiasta animador Jimmy Hart, la boca del sur. Vamos, más rápido, más rápido. Llegaremos tarde a la lucha de monstruos. Pagaré la multa por exceso de velocidad. Te lo prometo, te lo prometo. Te lo suplico, dale caña, por favor. Me convertiré en una calabaza si no te das prisa. Vamos, buen chico. Creo que llego a tiempo. Jimmy, me alegro de que hayas podido venir. Dime, ¿cómo va? ¡Es fabuloso! Lo vamos a pasar de miedo. Los monstruos ya se preparan para luchar. Acabo de ver como un zombi le arrancaba los brazos a un guardia del cementerio. Se avecina una batalla campal, una bronca devastadora y repugnante, una trifulca muy friki y a la desesperada. Eh, Jimmy, ¿cuáles son los antecedentes del evento? ¿Cómo diablos ve la luz lucha de monstruos, eh? Este evento se inició como la quimera loca de un promotor de lucho libre de poca monta y desempleado llamado Jake Blanburn. Empezó a dar forma a la idea hace cinco años en el sótano de su padre. He podido entrevistar a Blackburn esta misma semana y tiene algo que decir. Blackburn, tengo unas preguntas y no te importa. ¿Por qué no nos cuentas algo de ti? Siempre he sido un chiflado de la lucha libre y los monstruos, ¿sabes? Montábamos torneos de kung fu en el patio. Si era el cumpleaños de alguien, reunía a los colegas y nos currábamos y veíamos pelis de monstruos y nos cagábamos encima. Déjame que te pregunte, ¿qué demonios te empujó a seguir este camino? ¿Por qué los monstruos? ¿Por qué la lucha libre? Son como una droga para mí. Cuando todo el mundo se iba de fiesta los viernes, me quedaba en casa viendo combates a muerte japoneses y peleas de monstruos. Como promotor local, sé que fue duro y muy difícil. ¿Puedes contarnos algo más? A veces fue difícil. Llevaba de gira a luchadores desconocidos, marginales. Era deprimente. Tuve que comenzar de cero y entonces me puse a pensar a lo grande. ¿Qué me dices de Las Vegas, las luces, la gran ciudad y el público entusiasta? Lo importante era un local barato y no molestar a los monstruos. No les gusta estar ante tumultos con muchas luces y cosas así. También importa la seguridad. No conviene que destripen a nadie. Se nos ocurrió la idea de hacerlo en un cementerio secreto y mostrarlo al mundo. Es perfecto. ¿Y cómo diablos fichaste a estos monstruos? Frankenstein, el zombi. Enviamos invitaciones a todas partes. A algunos monstruos les llegó el rumor, otros salieron de la nada, como si los hubiera convocado la fuerza siniestra que habíamos despertado. Será increíble, Jimmy. Me da igual quién gane. Ha sido una aventura apasionante y será genial. Bueno, ya lo habéis oído. El cerebro que está detrás de la trifulca. ¿Quieres un consejo? Sí, claro. Si ganas pasta, cómprate ropa, ¿vale? De acuerdo. Gracias, Jimmy. De nuevo en el cementerio con Cyril Hagar, el guardatumbas residente del cementerio de Hillside. Tú conoces este terreno mejor que nadie. ¿Por qué crees que se ha elegido este cementerio en concreto para la velada? Os lo dije. No metáis las narices. Os advertí de que no vinierais a este sitio a fastidiar. Entendido. Sabemos que el terreno está formado por abono de muerto y que está rodeado por una espesura. Pero hay otros factores ambientales que pueden interferir en los combates de esta noche. Esta tierra está maldita. Habéis venido a provocar problemas sin fin. Habéis desenterrado algo muy maligno. Y puedo sentir el mal en los huesos. ¡El mal! ¡El mal! Parece interesante. Gracias por pasarte por aquí y disfruta de los combates. Malnacidos. Pagaréis por lo que habéis hecho. Lo vais a pagar. Estáis todos condenados. Gracias de nuevo por acercarte con esos presagios tan positivos. ¡Os lo he avisado! ¡Este lugar está maldito! Ahora, antes del premio del combate inicial de esta noche, vamos entre bastidores donde el legendario árbitro de artes marciales y maestro de ceremonias oficial de lucha de monstruos. Herb Dean nos espera para darnos detalles sobre las reglas de los combates que estamos a punto de ver. Herb, es un placer estar aquí. Herb, ¿qué te parece este evento? Es increíble. Hay un ambiente siniestro en las criptas donde se preparan los monstruos. Esta noche hará historia. ¿Qué opinas de vivir en un mundo en el que los monstruos tienen que luchar a muerte? Es fantástico. Detesto a los monstruos más que a nada. Después de esta noche habrá menos monstruos en el mundo, porque algunos no saldrán vivos de este cementerio. Vamos a ver, ¿qué reglas se han establecido para los combates? Ninguna. ¿Qué? ¿No habrá ninguna regla? No, tío, ninguna. Ni límite de tiempo, ni descansos. El combate sigue hasta que alguno pierda la vida. Me ocuparé de impedir golpes en la ingle, intervenciones del manager, esas cosas. Será el típico combate a muerte. ¡Qué maravilla! Te veremos dentro de un momento en el ring. Y ahora vamos a hacer la primera pausa aquí en el cementerio y volveremos con el primer combate de esta noche. Islas Jónicas, Grecia. Entra. Un mensaje muy urgente, señor. ¿Quién te envía? Una sombra del oeste. Se prepara una tormenta. Una reunión de monstruos de todo el planeta. Entonces ha llegado la hora. Empezaré mi entrenamiento al amanecer. Hace casi tres mil años cometí un tremendo error. Hice un pacto fatal con el malvado dios Hades. A cambio de uno de mis ojos me otorgaría el poder de ver el futuro. Puedo predecir la muerte de otros. Fui a esconderme avergonzado y sin honor. Ahora me convoca la fuerza más poderosa de la Tierra. Si puedes ver el futuro, ya debes saber el resultado del combate. El honor es como una isla. Es cabrosa y sin playas. Una vez sales de ella, ya no regresas nunca. Bahía del Buitre. Massachusetts. ¡Bruja! ¡Tendrían que reducirte a cenizas! ¡Eres la peor bruja del mundo! ¡Bruja! ¡Eres una bruja! ¡Bruja! ¡Lárgate! ¿Y tú qué quieres? En esta zona me llaman la larva. ¿La larva? Eso es. Manager y protector profesional de monstruos. ¿Quién te envía? Oye, me ha llegado el rumor de un torneo secreto para gente como tú. ¡Lárgate, gnomo! ¡Espera! Habrá una velada de lucha entre monstruos y necesito un luchador. Te convertiré en la amenaza más atroz que el mundo ha visto. Adiós a la caza de brujas. La gente del pueblo se rendirá a tus pies. Bueno, no te quedes ahí. ¡Adelante! Y ahora, explícame cómo voy a poder plantar cara a esos monstruos. He entrenado a los monstruos más odiosos del universo. Pero tú podrías llegar a lo más alto. Imagínatelo. Marginada diabólica de pueblo vence el torneo de la lucha de monstruos. Podrás vengarte de todos los que te escudían. Te acusaban y abusaban de ti. Pero no sé luchar. Y una mierda. Olvida esas gilipolleces. De la negromancia, los conjuros y la magia negra. Serás una guerrera. ¡Venga! Solo necesitamos un nombre adecuado que infunda terror en el corazón de tu oponente. ¡Bruja Arpea! 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 Combate por el título de peso medio. División de los engendros. El cíclope contra la bruja Arpea. Querido público, volvemos con el primer combate de la noche. Ya estamos preparados para poner en marcha la lucha. Los primeros contrincantes tenemos al antiguo guerrero tuerto, el cíclope, que se verá a las caras con la desgarbada bruja Arpea. Vamos con el previo del combate. El cíclope. El cíclope no suele luchar con mujeres, pero esta bruja es una arpea y voy a machacarla. ¡Ade será el siguiente! El cíclope es una bestia mítica, procede de una larga estirpe de herreros y se puede decir que casi ha peleado con todo bicho viviente. Se ha adiestrado en diferentes técnicas de lucha, desde las tácticas de los gladiadores del imperio romano al combate greco-espartano. Además, tiene la habilidad de arrasar pueblos enteros con su ataque especial, el rayo láser que lanza desde su único ojo. La bruja Arpía. Óyeme, cíclope, alimaña miserable. Guardamos algunos trucos en la manga. Sí, muchos trucos. Así que abre bien el ojo. La bruja Arpía es una nigromante violenta capaz de conjurar a los espíritus malignos y de atacar con hechizos. Y formó parte de un compenetrado equipo brujo-bruja hasta que quemaron a su compañero en la hoguera. También está bajo la protección de la larva, el manager de monstruos. El gnomo purulento que ha entrenado y puesto a punto a la bruja Arpía en unas semanas hasta traerla a este evento deportivo. Y ahora, devolvemos la conexión a Jimmy Hart para que haga salir a los engendros de las criptas. Señoras y señores, presento desde el cementerio de Hillside en el condado de Emmet, Michigan, el combate por el título de peso medio de los engendros. En primer lugar, presentamos saliendo de la cripta de piedra a la mítica bestia de un ojo venido de las Islas Jónicas con un peso de 130 kilos, el legendario El Perpetuo Ciclope. ¡Y su oponente saliendo de la cripta de madera con un peso de 70 kilos! ¡De la bahía del buitre en Massachusetts! ¡La pesadilla de Nueva Inglaterra! ¡La infernal! ¡La maldita! ¡La perversa hechicera! ¡Bruja Arpía! ¿Por qué no echamos un vistazo a las estadísticas más si comparamos a los rivales? El Cíclope tiene un historial formidable y supera ampliamente a la bruja Arpía tanto en fuerza como en tamaño. ¡Herb Dean se dirige a la zona del ring a través de la arcada! ¡Vaya elegancia la de este moderador estelar de la lucha de monstruos! ¡Crece la expectación dentro del cementerio! ¡Esto está a punto de explotar! ¡Es el evento más importante de la historia del combate cuerpo a cuerpo! ¡Y espero que me aguante la voz hasta el final! ¡Al centro del ring! ¡Si yo fuera Herb! ¡Saldría corriendo de ese ring! ¡No hay reglas! ¡Protegeos bien! ¡Seguid mis instrucciones! ¡No queremos juego sucio! ¡Chocaos los guantes y a luchar! ¡Es la primera y única vez que estos atletas se enfrentarán y el vencedor se lo lleva a todo! ¡El perdedor dejará este mundo! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Adelante! Comienza la lucha de monstruos con el brutal baño de sangre entre el Cíclope y la Bruja Arpía por el título de peso medio de los engendros El Cíclope falla en su rápida embestida mientras la Bruja Arpía lo catapulta contra las cuerdas y lo derriba con un placaje ¡Cuidado! ¡Cuidado! La Bruja Arpía es en toda la cara ¡Increíble! ¡La Bruja lo tiene muy mal! ¡Y Herb está horrorizado por las maniobras que se ponen en práctica en el ring! ¡La larva no lo tolera y sube a la luna para intervenir en nombre de su maltrecha protegida! ¡La larva pega un golpe de costado al Cíclope con una silla plegable! ¡Este combate degenera en número de circo! ¡Herb Dean está a punto de descalificar a la Bruja y le da una reprimenda a la larva en un rincón del ring! ¡Y la Bruja empuja a su manager y le corta el cuello al árbitro con un cuchillo de carnicero! ¡Madre mía! ¡Herb Dean se desploma fuera del ring gravemente herido! ¡Es increíble! ¡El árbitro oficial de la lucha de monstruos ha muerto a la edad de 40 años! ¡Me temo que tendremos que proseguir con la velada, Sid! ¡Y sin moderador que controle la lucha! ¡Basta de lamentos, Bas! ¡Nos estamos perdiendo la acción en el ring! ¡Y el Cíclope con un fuerte puñetazo en la cabeza envía a la Bruja contra el tensor de las cuerdas y ahí se dedica a borrearle el estómago a discreción! ¡Y la Bruja empuja tras una hábil cinta golpea al Cíclope en el pecho con el hombro! ¡El Cíclope agarra a la Bruja por el cuello! ¡Fantástico! ¡Un golpe aéreo sensacional de la Bruja! ¡Mira, Bas! La alarma le da a la Bruja Arpía una botella con licor casero y ella le pega un buen tramo! ¡La Bruja Arpía trama algo gordo, Sid! ¡La Bruja humilla al Cíclope escupiéndole a la cara ese brebaje de hechicera! ¡Cuidado! ¡Está dispuesta a sacarle el ojo! ¡El Cíclope está en gran peligro! ¡Porque la Bruja va a por esa órbita ocular tan sobresaliente! ¡La diversión se acaba cuando alguien pierde un ojo! ¡El Cíclope se pone como un loco! ¡Concentra una tremenda energía alrededor de su único ojo! ¡El Cíclope dispone de poderes más antiguos que el tiempo mismo! ¡Hasta ahora no ha querido emplear su arma, pero esto ya es demasiado! ¡A la Bruja le ha llegado su hora! ¡El Cíclope lanza un devastador ataque con su rayo láser y chamusca la cara de la Bruja! ¡Un final así te derrite! ¡Caramba! El Cíclope vence Mítico rayo láser ¡Dindón! ¡La Bruja ha muerto! Descansará en paz Tendrá su última morada aquí en Hillside, en la necrópolis ¡El Cíclope se pasea por el ring disfrutando de la victoria! ¡El Cíclope gana! ¡Y atención! ¡La larva está entrando al ring para robarle protagonismo al Cíclope! ¡Quiere un trozo del monstruo huerto! ¡Cealos! ¡El Cíclope asesta un golpe a la larva en la cabeza que literalmente decapita al veterano manager de monstruos! ¡Ha de ser ese el siguiente! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Mirad eso! ¡El Cíclope ha ya buscado la cara de la Bruja con un rayo láser! ¿Veis a Jardín? ¡Ha muerto! La verdad es que odio a los árbitros no sirven para nada y el vendedor del combate es Cíclope! ¡Victoria indiscutible del Cíclope que se corona con el título de peso medio de la división de los engendros! ¡Así es más! ¡El muerto al hoyo y... ¡Que siga la lucha! Ahora volvemos con el previo de otro combate. Esta vez será el de la división de los no muertos. Metropolitan Museum, Nueva York. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, señoras y señores. Soy Chris Chilton del Canal B con un aviso especial para la zona de Nueva York. Las autoridades han confirmado que una momia que ha revivido se ha escapado del Metropolitan Museum tras matar al operador de una carretilla. Los expertos creen que puede tratarse de los restos de 4.000 años de antigüedad del Rey Kafra, un faraón brutal y perverso. Se ha establecido la alerta naranja en toda la zona pues el monstruo zombie ronda por nuestras calles sin ningún control. Nuestras cámaras han captado al sheriff a las puertas del museo esta mañana. Creemos que se dirigía a alguna parte. Una fuerza maligna lo ha sacado de su tumba. Pido a los ciudadanos que estén muy alerta. Y si ven a esa momia que avisen enseguida, ¿vale? Soy el agente especial Lorenz Dan Nota de voz 19F Operación Agua Bendita He conseguido atravesar los Cárpatos en nueve días y he llegado hasta una mansión misteriosa que parece abandonada cerca del pueblo de Feldorf Los lugareños me han suplicado que no viniera porque es tierra maldita se han producido algunos asesinatos de noche La gente del pueblo dice que lo que sucede aquí no debe saberse Harto de oír patrañas he seguido el rastro para confirmar la historia El rastro acaba aquí El rastro Señora, soy el agente Lorenz Dan. Tengo unas preguntas. Perdone, ¿eso que bebe es sangre? Esta propiedad fue de Vlad el Emparador. ¿Es así? ¿Desde cuándo vive aquí? Desde siempre. Soy la última de mi clan, condenada a la inmortalidad. La acusan de asesinato. Tendré que detenerla. La acusan de asesinato. Combate por el título de peso medio de la división de los no muertos. La mujer vampiro contra la momia. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy Buzz Chambers, emitiendo en directo con el famoso Sí del Abominable. Vamos con el siguiente combate de la noche. Presentamos a dos iconos de los no muertos. La mujer vampiro. Sueño con una muerte gloriosa, pero no hay monstruo que esté a la altura de un ser eterno. La momia será destruida. La mujer vampiro tiene un largo historial que se extiende a lo largo de seis siglos. Y se remonta a 1381. Es prácticamente inmortal. Y una experta en mandobles del siglo XIV. Es una asesina profesional despiadada. Y espero que la momia lleve algunos ajos o agua bendita más, porque es un combate desigual. La mujer vampiro es la gran favorita de la próxima pelea. La momia. Aunque es un ser débil y enfermizo, la momia supone un desafío interesante para la mujer vampiro. Como faraón egipcio, seguro que realizó una intensa instrucción militar en su vida pasada. En cualquier caso, esta noche esperamos ver a este espectro renqueante y sin vida en acción. Sus vendajes pueden estar maltrechos y desaliñados. Su interior esquelético puede ser muy vulnerable. Pero podéis creerme, amigos. Lo que tenemos delante es un tirano del antiguo Egipto y con toda seguridad guarda algunas en la manga. Llega el combate por el título de peso medio de la división de los no muertos. En primer lugar presentamos con un peso de 60 kilos y procedente de las remotas tierras de los cárpatos de Transilvania, a la eterna campeona sedienta de sangre, la mujer vampiro. Y su oponente, del Valle de los Reyes, el Ejecutor, el espectro putrefacto del ring, el maldito, el muerto por la cobra, el rey cabra, la momia. He de admitir que en este combate voy con la mujer vampiro. Ni muerto animaría una momia. He detestado a las momias toda mi vida. Y mirando las estadísticas, Vaz, los dos rivales se parecen mucho. Ambos son no muertos famosos y legendarios con historiales parecidos. ¡Ocorrate fuerte, Sid! Vamos a presenciar el combate final entre dos muertos vivientes. Para el vencedor, el campeonato de pesos medios de su división. Para el derrotado, una cosecha amarga. No se espera un combate extremo entre no muertos, Vaz. Dos antiguos adversarios se enfrentan en un combate sangriento por primera y última vez. Los oponentes se hacen una presa en el centro del ring. Ella se emplea a fondo contra ese cuerpo desecho, soltando un torrente de patadas al débil físico de la momia. ¡Y la momia contraataca con un cabezazo! ¡La momia empieza a dar signos de vida! ¡Qué derribo más agresivo del maltrecho faraón! ¡Y lanza una patada al vientre de la mujer vampiro por si acaso! ¡La mujer vampiro le da unos golpes de antebrazo y luego un gancho de izquierda y luego otro de derecha! ¡Fantástica combinación! ¡La momia atrama alguna cosa, Vaz. ¡Rebusca algo entre las vendas! ¡Y ahora tira un puñado de polvo a los ojos de la Nosferatu! ¡Cuidado! ¡La momia atrapa a la mujer vampiro con una cruel llave de sumisión por estrangulamiento! ¡No me explico cómo alguien puede resistir ese grado de asfixia! ¡Es el fin para la mujer vampiro! ¡Se hunden las tinieblas! ¡Y la momia se coloca en posición para ganar! ¡La momia sale del ring y se va renqueante hacia la cripta de madera! ¡Esa momia asquerosa no trama nada bueno, Sid! Recuerda, Vaz, que es muy difícil matar a alguien que ya está muerto. ¡La momia se arriesga con esta demora! ¡La momia ha ido a buscar lo que parece una estaca de madera de la cripta! ¡Y se dirige de nuevo hacia el ring! ¡Como no hay árbitro, se admite cualquier objeto en la lucha! ¡La momia ha elegido arma con mucha astucia! ¡Habíamos subestimado a este faraón putrefacto! ¡Conoce la técnica de exterminio de vampiros! ¡De vuelta en el ring! ¡Acecha con sigilo a la mujer vampiro! ¡Alzando la estaca para vencer el combate! ¡Por todos los demonios he despertado justo a tiempo! ¡Con fuerzas renovadas! ¡Ataca a la momia con un placaje! ¡Y lo aplasta contra el tensor! ¡Y la mujer vampiro le hace el terrible agarre del buidón ¡Y le aplasta la cara al maldrecho faraón contra la lona! ¡No lo entiendo! ¡Como demonios aguantan esos vendajes sin caerse, Sid! ¡Embalsamar es todo un arte, Paz! ¡Y lleva envuelto en esa porquería muchos siglos! ¡Y la mujer vampiro catapulta la momia hacia el rincón! ¡La momia intenta alcanzar el medallón que cuelga en la esquina del ring! ¡El ex-faraón sostiene contra ella una especie de antigua delicia solar! ¡Magnífico! ¡La momia pone en acción una radiante maldición solar que le calma la cara a la mujer vampiro! ¡Ha sido un oportuno contraataque de alquimia perversa del faraón! ¡Y la acción se traslada ahora al cementerio! ¡Pues la mujer vampiro persigue a su oponente fuera del ring! ¡Un golpe directo seguido de una patada que hace rodar por tierra la momia! ¡La mujer vampiro coge una lápida de granito! ¡Y cuidado! ¡Aporrea con ella el cráneo de la momia! ¡La piedra no pesa menos de 100 kilos, Sid! ¡Es una fuerte escena macabra la que presenciamos en el cementerio! ¡No había visto romperse una lápida así en 25 años! ¡Levanta el cuerpo debilitado de la momia! ¡La mujer vampiro arranca el corazón negro del cuerpo de la momia! La mujer vampiro vence. Extirpación del corazón negro. ¡Ha sido fenomenal! ¡Habéis visto, por supuesto! ¡La vencedora del combate es la mujer vampiro! ¡Es increíble! ¡Cómo alardea con su trofeo el corazón negro en la mano! ¡Gana el título de peso medio de la división de los no muertos y puede volver triunfante a casa para continuar matando lugareños en la noche! ¡Es el adiós de la momia! ¡Te vas de nuevo al sarcófago! ¡No os vayáis! ¡Volvemos enseguida con los primeros pesos pesados de la noche! ¡Estáis viendo Lucha de Monstruos! ¡La batalla final de los muertos vivientes! Silver Springs, Nueva Jersey ¡Suscríbete al canal de los muertos vivientes! 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 ¡No! 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 Los Pantanos, Luisiana Más del 10% de la superficie de la tierra está cubierta por infectas e impenetrables tierras pantanosas El brazo pantanoso del Mississippi alberga más de 30.000 especies de animales Este inmenso cenagal también alberga a una de las bestias más extrañas y repugnantes del planeta La bestia del pantano de Luisiana, el rey indiscutible de todos los reptiles de las ciénagas La bestia se funde con su hábitat brumoso El lodo es tan tóxico y venenoso que altera la composición misma de la atmósfera del pantano Los humanos son las víctimas propicias de estas tierras pantanosas y malditas Y la bestia no le hace ascos a una carroña Para la bestia no es fácil encontrar buenos amigos hoy en día Detecta y examina atentamente el rastro del enemigo Pescar en estas aguas nocivas es casi un suicidio La bestia ha desarrollado una salvaje técnica de ataque para los imprudentes aventureros El ataque de lodo de la bestia del pantano es tan tóxico Que paraliza el sistema nervioso del pescador al instante Esta bestia solitaria quizá no verá nunca a otro de su especie Sus presas no solo son estacionales, también difíciles de encontrar Solo los mamíferos más torpes, como este piragüista incauto Se atreven a cruzar unos canales tan atroces No es consciente del peligro que acecha Comienza la caza El piragüista no tiene escapatoria ante un rival tan formidable Quedan menos de 10 bestias del pantano en estado salvaje Y el número disminuye Como tantos otros seres, están en peligro de extinción Por culpa de la destrucción de su hábitat Combate de la división de los engendros por el título de peso pesado La bestia del pantano contra el hombre lobo Bienvenidos al programa Somos Sid, el abominable y Vals Chambers Y estamos preparados para comenzar el próximo combate de la noche En el primer combate para disputar el título de peso pesado Veremos a dos luchadores de la división de los engendros El hombre lobo Bestia del pantano Seguro que lo has oído Arrastrando ese culo fétido por el lodo Seguro que lo has oído Todas las ranas lo dicen Todos los sapos Todas las alimañas también lo dicen Que viene el lobo El hombre lobo hace tiempo era un hombre normal Que fue salvajemente herido por un lobo rabioso E infectado por la atroz licantropía El lobo posee una agilidad asombrosa a velocidad Y un agudo instinto animal Tiene una enorme resistencia Y esta noche estará en modo plenilunio a tope Estamos ante un atleta tremendo En buena forma y muy potente La bestia tendrá que emplearse a fondo La bestia del pantano Es el turno del rey del lodo El repugnante y asqueroso demonio del cenacal Llamado la bestia del pantano Este engendro viscoso Estará fuera de su elemento esta noche Por primera vez La bestia del pantano Es un inadaptado repugnante Y un glotón odioso Es un saco de carne y vísceras descomunal Que puede beneficiarse de su tamaño y potencia Para superar la desventaja evidente De su enorme tripa Además es capaz de provocar una andanada De porquería tóxica de su vientre De modo que el hombre lobo Evitará el cuerpo a cuerpo Si no quiere atascarse en el lodo hasta el cuello Y ahora volvemos con Jimmy Para que salgan esos cabrones de las criptas Señoras y señores Llega la hora de la batalla de pesos pesados En la lucha de monstruos Por el título de la división de los engendros En primer lugar Y con un peso de 110 kilos El hombre lunático El aullador El destripador El hombre lobo El hombre lobo Y su oponente Con un peso de 215 kilos El indiscutible terror de la ciénaga La bestia del pantano Echemos un vistazo a las estadísticas Y veremos que el combate presenta una dicotomía muy interesante La bestia es el más viejo El más grande Y el de más experiencia de los contendientes El hombre lobo tiene un historial más bien pobre Comienza la pelea amigos Por el título de peso pesado De la división de los engendros Pronto sabremos Quien representará la división de los engendros En la final de la lucha de monstruos El hombre lobo Choca contra un muro Y la bestia del pantano Mantiene la posición sin problemas Gracias al ira movible Centro de gravedad De su tripa Asombroso La bestia hace la plancha de la rana Y deja al lobo Hecho papilla en la lona Y continúa Con un rodillazo implacable en la cabeza El hombre lobo tiene que ir con cuidado No puede permitirse este intercambio de jugadas Porque no saldrá vivo El hombre lobo se escabulle del gigante del pantano En un intento por ganarle terreno La bestia se acerca Y suelta un ancho de derecha El lobo replica con un bloqueo y golpes ¡Qué oportuno estado! Y la bestia bonita ponzoña tóxica del pantano A la cara del hombre lobo enviándolo a la lona El hombre lobo intenta lanzar golpes Pero la bestia protege con destreza Esa tripa gorda que tiene Está claro que es su punto de fin Y ahora el lobo le lanza un directo a la cara Y la bestia desprotege su vientre ante el ataque El lobo se emplea con energía Y lanza unos cuantos directos Contra la tripa podrida de la bestia No había visto cebarse así a nadie Con un estómago desde hace décadas La bestia del pantano cuelga entre las cuerdas Y el lobo aprovecha para lanzar una terrible carga de costado ¡No me lo puedo creer! La bestia está en la lona El lobo tiene que atacar con todas sus fuerzas a esa limaña ¡Es ahora o nunca! ¡Sensacional! El hombre lobo aprovecha la ventaja Y nos pega una patada en toda la cara Al viscoso engendro del pantano Su instinto lobo no está en su punto máximo ¡Tiene que rematar la bestia de una vez por todas! ¡Atención al hombre lobo! ¡Lanza un gancho tremendo a la tripa de la bestia! ¡Y le remueve las entrañas! ¡Así le desinfla los michelines a la bestia del pantano! ¡Esto puede complicarse de mala manera, amigo! La bestia se desploma en la lona Y dudo mucho que vuelva a levantarse La bestia del pantano tiene un grave problema de indigestión El hombre lobo se sube a las cuerdas Y deja que el animal que lleva dentro se apodere de él ¡Mientras aúlla en la noche! Un extraordinario anunizaje El hombre lobo revienta a la bestia del pantano Acabamos de presenciar el asqueroso final De un auténtico y legendario demonio de los bosques El hombre lobo vence Al unizaje revienta tripas ¡Sí! ¡Sí! ¡El vencedor es el hombre lobo! El primer combate entre dos pesos pesados Corona al hombre lobo como ganador del título de la división de engendros Pasa a la siguiente ronda del campeonato Y esta misma noche tendrá que enfrentarse al vencedor De la división de los no muertos Pitchburg, Pensilvania Coronel Cruxan Descansa, Briggs Un comunicado de la base Nos declaran desertores No pasa nada, teniente Mantendremos el rumbo como planeamos Es la culminación Del sacrificio, la disciplina y el honor Es el alba de un arma nueva Y la lucha de monstruos El campo de pruebas ¿Qué me dices si Tú y yo le echamos un vistazo a ese impresionante cabrón? Sí ¿Esa cosa es de la epidemia del 69? Afirmativo Alto secreto, militar Hace diez años que entreno a ese bicho Mira El gobierno cancela el proyecto Quieren acabar con el monstruo ¿Y el personal? ¿Qué les ha pasado? ¿Quién llevaba esto antes de usted? Devorados ¿Cómo le va a nuestro amigo? Está fuera de sí, coronel Tiene hambre Siempre tiene hambre Se acaban los cuerpos para alimentarlo Teniente ¿Por qué eres siempre tan negativo? Nos fusilarán por esto Nos pondrán medallas por esto Buenos días, tesoro Brace Entra ahí Y suéltalo Así sabremos en qué condiciones lo tenemos ¿Es una broma? ¿Te parece que bromeo? Entra ahí Y suéltalo O te meteré una bala Entre los ojos No me alisté para esto La máquina de matar El soldado total Sediento de muerte y destrucción Briggs Ha llegado nuestra hora triunfal Te lo prometo ¡Coronel! ¡Dispare! 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 Hombre zombie Come despacio, amigo Briggs Era un buen hombre Ingolstadt, Alemania Del diario del doctor Ivo Igora 5 de noviembre Para estudiar las causas de la vida Debemos recurrir antes a la muerte He llegado a dominar la especialidad de anatomía También he observado la descomposición Y la putrefacción del cuerpo humano En un recinto aislado He tenido oculto mi taller de creaciones repulsivas Y mis investigaciones casi han llegado a su conclusión La luna ha contemplado mis trabajos nocturnos En los que perseguía la naturaleza Hasta sus rincones más escondidos ¿Quién podía imaginar los horrores de mi labor secreta Mientras me aventuraba entre las siniestras humedades de las tumbas? Recordatorio No transcribo las visiones de un demente Tras días y noches de esfuerzo y trabajo increíble He logrado descubrir cuál es la clave secreta del origen de la vida No, más aún Incluso he sido capaz de insuflar un soplo de vida A la materia muerta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Compate por el título de peso pesado de los no muertos Frankenstein contra el hombre zombi Aquí estamos preparados para el siguiente enfrentamiento Que será un choque decisivo entre fuerzas truculentas En el siguiente combate veremos al cuerpo aparentemente inmortal de Frankenstein Contra el caníbal reanimado llamado el hombre zombi El ganador de este combate se enfrentará en la final contra el otro campeón El hombre lobo Desenterremos algunos sucios secretos de estos salvajes sin cerebro Frankenstein Como aquel que yendo por una senda solitaria avanza con sobresalto y pánico Y habiendo tomado su camino continúa avanzando sin volver ya a la vista atrás Porque sabe que un demonio horrible sigue sus pasos y lo va a alcanzar ¡Frankenstein! ¡Frankenstein! ¡Padre! Frankenstein ha sido resucitado y desactivado unas cuantas veces a lo largo de su dilatada carrera Dijo adiós al espectáculo de lucha europeo Y ha reanudado su carrera de primera figura esta noche en la escena americana Es básicamente un luchador violento y camorrista que recurre sobre todo a las técnicas de combate bestial del siglo XIX Frankenstein puede hacer uso de una fuerza tremenda y en esencia también es un zombi aunque uno mucho más grande Y además no le ciegan sus ansias de carne Y atención a su manager el ubicuo doctor Igora que tiene un papel destacado en este evento El hombre zombi Frankenstein cabrón renegado Quiero preguntarte una cosa Tengo el arma definitiva El hombre zombi Dime, ¿qué piensas hacer? Cuando te derrote Luego Te devole El hombre zombi es un tipo de contendiente bien preparado Que cuenta con un arsenal de golpes, agarres, llaves y mortiscos Este individuo puede hacer mucho daño Su manager es un militar granuja El coronel Crucshank Que ha logrado transformar a un monstruo caníbal en un ejército de un solo hombre El coronel Crucshank ha hecho un trabajo fantástico entrenando al hombre zombi y según mi opinión Si el zombi gana la lucha tendremos a un nuevo tipo de soldado para guerras futuras en cualquier lugar del mundo Si pierde Será solamente otro cadáver para el montón Si a eso añadimos un hambre de carne insaciable El resultado es toda una maldita máquina de matar En la disputa por el título de los no muertos Dos horrores de ultratumba Primero saliendo de la cripta de piedra El emperador indiscutible de todos los gigantes góticos El actual campeón de la reanimación y de la condenación eterna La leyenda invicta del más allá ¡Frankenstein! Bus técnicamente es el monstruo de Frankenstein Si queremos ponernos tiquismiquis Y ahora saliendo de la cripta hacia el ring y procedente de Pitchburg, Pensilvania Un borracho de sangre, el agresivo, el comesesos despiadado, el eterno, el imprecedero, siempre invencible e inmortal ¡Hombre zombi! Si echamos un vistazo a la comparativa de los dos seres Vemos un fuerte contraste Pues Frankenstein se lleva la palma en casi todas las categorías El hombre zombi tampoco es manco precisamente Me recuerda a un luchador, un joven y saludable Sid Tucker, el abominable Los contendientes ya están dentro del ring Y se nota como va en aumento la tensión esta noche en el cementerio Frankenstein y el zombi chocan en el centro del ring El grandullón acorrala al zombi en la esquina Y se pone a la faena Frankenstein ejecuta una corbata fantástica Y lanza al zombi infernal De un golpe a la lora Una acción fabulosa Estoy de acuerdo Sidney Excepcional Y el hombre zombi está en grave peligro El combate podría acabar Recordemos que estos luchadores ya han muerto una vez en la vida Pero en esta ocasión No habrá reanimación posible Se juegan el todo por el todo ¡Qué resistencia al dolor, amigos! ¡No se vendrá abajo! El hombre zombi es asombrosamente resistente Será mejor que Frankenstein Cambie de estrategia El manager de Frankenstein, el Dr. Igora Empieza a impacientarse con su monstruo ¡Machácale la cabeza, imbécil! ¡La cabeza! Tiene razón, Mars No se puede parar a un zombie sin causarle una fractura grave en el cráneo ¡Frankenstein le hace una fuerte llave de estrangulamiento al zombi! ¡Vamos! El hombre zombi con un doble impacto en la sienes envía a Frankenstein al centro del ring Un oportuno contraataque del zombi que le da nueva vida Y ahora el hombre zombi le muerde el brazo al gigante Y le arranca un trozo de carne podrida No hay peligro de que Frankenstein se convierta en zombi Porque ya está técnicamente muerta, amigos ¡Vamos! ¡Vamos, sube! El hombre zombi hace lo que puede por noquear al todopoderoso Frankenstein El camino a la victoria pasa por derribar al gigante y tumbarlo en la lona ¡Épico! Este cuerpo descomunal no parece moverse por nada, Sid El hombre zombi utiliza todas sus armas contra Frankenstein ¡Y el hombre zombi suelta una lluvia de golpes bajos al gran cuñón! ¿Qué me has pensido y crédito, Sid? El doctor Igor sube al ring y golpea al hombre zombi en la nuca con una llave de fontanero Derribando en la lona a ese cabrón sediento de sangre ¡Y el coronel se pone furioso, Bas! El tramposo doctor Igor ha metido un objeto no permitido en el combate ¡Levanta! ¡Un momento, amigos! El coronel Krukshan ataca con un hacha y por la espalda al manager doctor ¡Que cae redondo en una esquina del ring! ¡Más! Creo que el coronel ha cometido un error Ha desencadenado una fuerza más grande de lo que imagina ¡Observen la cara de rabia de Frankenstein, amigos! ¡Está muy cabreado! Frankenstein destroza sistemáticamente al hombre zombi con un aluvión de directos ¡Tremendo! ¿Quién es este zombi indestructible? ¡No he visto nunca que nadie aguantara un castigo así! ¡El hombre zombi cae noqueado fuera del ring! ¡La acción pasa al cementerio! Frankenstein con un estrangulamiento levanta al hombre zombi ¡Y lo lanza contra el suelo en un derribo brutal! ¡Qué llave más destructiva! ¡Tápate en los ojos, Sid! Frankenstein ha aplastado la cabeza del hombre zombi con un pisotón bestial ¡El zombi está acabado! Frankenstein vence Aplastamiento de sesos ¡Una lucha asombrosa! ¡Frankenstein ha vuelto a ganar! ¡Sí! ¡El vencedor del combate es Frankenstein! ¡Un momento! Parece que se está formando un alboroto en la parte de atrás del cementerio, Sid ¡Sí! Algo se está cociendo en la vieja colina ¡Os dije que no me pierdan las narices! ¡Este lugar es jamás rico! ¡A veréis de ser enterrado algo maligno! ¡Estáis todos condenados! ¡Por el amor de Dios, los muertos se levantan de sus tumbas respondiendo a la llamada de auxilio del hombre zombi en su cuarta imprevista! ¡Increíble, señoras y señores! En su caída, el hombre zombi ha levantado a un ejército de no muertos que se unen contra Frankenstein ¡Demonios más! ¡Esto es una locura! ¡Cuidado, chicas! ¡Vienen los zombis! ¡Sálvese quien pueda! ¡Corred! ¡Esto es inédito! Por primera vez en la historia del deporte profesional hemos visto a los muertos levantándose todos a una de sus tumbas para enfrentarse a Frankenstein ¡Vaya! Habíamos visto equipos atacar en bloque, pero ¿seis contra uno? ¡Es lo nunca visto! Frankenstein huye del cementerio y corre a refugiarse en la cripta ¡No tiene sentido que se quede por aquí! ¡Todavía le queda otro combate! ¡Y ahora es el coronel quien cae junto al ring! ¡Estos zombis se han desmadrado! Nosotros podríamos ser los siguientes ¡No te preocupes más! ¡Voy armado! ¡Yo cuidaré de ti! ¡Rollos y truenos! ¡Ah! 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 ¡Buen tiro, Sid! ¡Ah! Eso no tiene buen aspecto, Sid Es solo un rasguño, amigo Solo un rasguño No tiene buena pinta ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Estoy bien! ¡En serio! ¡Volvamos con los combates! Sí, vigilaremos de cerca a Sid a medida que avance la noche. Combate por el título de peso pesado de lucha de monstruos. Frankenstein contra el Hombre Lobo. ¿Por qué creo que tengo una maldita posibilidad y solo una de derrotar a Frankenstein? En una palabra, venganza. Es cierto. Soy despreciable. He matado a seres adorables e indefensos. Un monstruo me arrebató a mi esposa. Un monstruo me arrebató a mi hijo. Un monstruo me arrebató la vida entera. Por eso puedo decir que los monstruos no me caen muy bien. He estrangulado a inocentes mientras dormían. ¡Me da igual si son zombies! ¡Me da igual si son vampiros! ¡Mira que eres una bestia del pantano! ¡Mi reinado! ¡Aún no ha terminado! Ven, Frankenstein. Ven a buscarme con tu ridícula cara arreventada de idiota. Y con tu... ¡Pedre! ¡No te servirá de una mierda! ¡Vamos! ¡Mi enemigo! ¡Aún tenemos que luchar por nuestras vidas! ¡Aúúú! Tras cuatro combates explosivos y truculentos, llega el momento que hemos estado esperando toda la noche. La lucha final que enfrentará a Frankenstein, de la División de los No Muertos, contra el Hombre Lobo, el abanderado de todos los engendros ruines. Así es, Buzz. En Las Vegas, las apuestas parten 200 a 1 contra el Hombre Lobo. Que se haya abierto... ...jamino a zarpazos hasta la final, es milagroso. En cuanto a Frankenstein... ...sobresale entre los monstruos más famosos de la historia. No sorprende que se haya alzado con la bandera de la División de los No Muertos. ¡Devalvamos las riendas de la lucha de monstruos al señor del ring, Jimmy Hart! ¡Ha llegado el momento del combate principal de la velada! ¡El título de peso pesado de la lucha de monstruos está en juego esta noche! ¡Señoras y señores, amigos y enemigos! ¡En primer lugar, el rey invicto de la División de los No Muertos! ¡El eterno gigante verde, el ser épico, el vencedor de la muerte, el indestructible demonio Frankenstein! ¡Que todo el mundo se agarre fuerte a la silla eléctrica! ¡Porque esto será de locura aquí, en el cementerio de Hillside! ¡Pues Frankenstein se enfrenta al hombre lobo en un combate decisivo y final ¡Por la supremacía en la lucha de monstruos! La balanza se inclina clamorosamente a favor de Frankenstein. Pesa más de 200 kilos, el contorno de sus bíceps 70 centímetros, sus muslos 1 metro. ¿Han visto a un luchador más grande en la historia de la lucha profesional? ¡Y su rival, saliendo de la cripta de madera, el defensor de todos los engendros del mundo entero, la bestia de la leyenda popular, el canis lupus, el lunático justiciero mortal, ¡el hombre lobo! ¡M Jeepin! ¡Maimer! ¡Atención a la mirada amenazadora que intercambian los monstruos! ¡La del hombre lobo, radiante de rabia desenfrenada, canteando al gigante! ¡El hombre lobo inicia la acción catapultándose en las cuerdas para derribarlo! ¡Pero Frankenstein ni se inmuta así! ¡Ahora lo intenta con unas patadas y golpes directos! ¡Pero Frankenstein es prácticamente inmune a estas cosas! ¡Para él es un juego de niños! ¡Frankenstein responde y lanza al hombre lobo contra el rincón! ¡Magnífico! ¡Aquí alguien llame a la protectora porque me parece que vamos a ver maltrato animal a lo bestia! ¡Esta noche! ¡La serie de mamporros de Frankenstein dejan al hombre lobo fuera de juego! ¡Un derrimo durísimo en el rincón deja al hombre lobo rendido en la lona! ¡Atención! ¡Frankenstein se impone al hombre lobo! ¡El hombre lobo ha hecho lo imposible! ¡Frankenstein está de espaldas en la lona! ¡Espectacular! ¡El hombre lobo ejecuta una terrible llave de candado a cuatro patas! ¡Y ahora Frankenstein se libera de la llave! ¡Porque! ¡Propina Frankenstein unos golpes descomunales en ese cuerpo de piedra! ¡Y le da un directo brutal en la cara! El lobo está usando la cabeza, Paz. Es verdad, sí. Ha sido una hábil defensa por parte del hombre lobo. ¡Ahora el animal intenta lanzar a la lona a Frankenstein! ¡Se la está jugando! ¡Oh, no! Frankenstein pesa demasiado y el hombre lobo lo paga caro. ¡Se le ha venido encima casi media tonelada de peso muerto! ¡Me está entrando un hambre horrorosa, Paz! Oye, hemos quedado en que iremos a buscar papel cuando acabemos esta noche. Frankenstein usa esas manos enormes igual que una pitón que estruja a su presa. ¡Podemos oír cómo tritura los huesos del lobo, ejerciendo una presión descomunal sobre su cabeza! ¡Desconcertante! ¡El lobo yace inconsciente en la lona! ¡Está acabado! ¡Frankenstein es ahora el campeón de peso pesado de la lucha de monstruos! ¡Te lo puedes creer, Sid! ¡Te lo puedes creer, Sid! ¡Sid! Sid, el abominable se nos ha ido discretamente. ¡Bienvenidos de nuevo! Les habla Buzz Chambers y volvemos en directo con la retransmisión de lucha de monstruos, amigos. Con gran pesar tengo que informar de que nuestro gran excampeón de lucha, Sid, el abominable, ha sido aniquilado como un perro furioso. Le sobreviven sus trece hijos y cinco exesposas. Tenía cincuenta y ocho años de edad. ¡Y ahora volvamos a la acción! ¡Chicas! ¡Se acerca una tormenta! ¡Vamos a subir a la colina! ¡Venga! ¡Salgamos de aquí! ¡Venga! ¡Deprisa! ¡Corre! ¡Corre! Querido público, se prepara una tormenta en la distancia. El centro de Michigan está en alerta por una fuerte tormenta eléctrica. Y aquí, en el cementerio, el ambiente es cada vez más siniestro. ¡Frankenstein se pasea por el ring con el cinturón de campeón! ¡Vamos! ¡Aquí se termina! ¡Vamos! 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 Pero un momento amigos, un momento El hombre lobo se ha levantado Parece que el hombre lobo se resiste a irse a dormir Y se recupera milagrosamente Ahora ataca a Frankenstein por detrás Cogiendo al gigante por sorpresa El hombre lobo pasa a la ofensiva Asestando una serie de golpes mortales a Frankenstein Frankenstein se quita de encima al lobo con un descomunal gancho Y lo envía volando al suelo del cementerio Frankenstein arranca una de las pesadas columnas de piedra de la cripta Y la balancea como si fuera un bate de béisbol Si le pega con esa columna, el combate habrá acabado El hombre lobo hace una rápida finta Y dando una patada ¡Deporte la columna Frankenstein! El hombre lobo tiene ahora todo el control Coge una cruz de piedra Y la golpe contra Frankenstein Que está aturdido en el suelo Y coge una lápida Y le asesta con ella un segundo golpe implacable ¡Y otro golpe más! Frankenstein parece acabado Tras la dura tanda de tres golpes de lápida que el hombre lobo le ha metido Y Frankenstein sigue tirado en la lona Podríamos estar ante el primer campeón absoluto de la lucha de monstruos El hombre lobo aúlla a la luna Pero un momento Frankenstein se levanta una vez más Y el hombre lobo no se ha dado cuenta del peligro Frankenstein derriba al lobo Y parece que reanudan su trifulca en el cementerio ¡Vamos! ¡No quiere su cabeza amigos! ¡Sí! ¡Va por su cabeza! ¡Oh cielo santo! Frankenstein le aparte la cabeza al maltrecho en centro ¡Es el fin del hombre lobo! Frankenstein vence Desgarramiento de cabeza Frankenstein se impone con una maniobra decisiva Señoras y señores, Frankenstein ha ganado la lucha. ¡Tenemos un nuevo campeón! Frankenstein se alza victorioso tras una batalla campal con un sorprendente hueso duro de roer, el Hombre Lobo. ¡Un momento! Creo que algo asoma por la cripta de madera. Quizá un luchador secreto desafía el dominio de Frankenstein. ¡El coronel ha regresado, amigos! ¡Esto es increíble! ¡Frankenstein! ¡El coronel Cruxshank regresa de más allá de la tumba para enfrentarse a su enemigo mortal, Frankenstein, en un shock memorable que hará historia! ¡No cerremos este ataúd todavía! ¡Parece que se avecina otra lucha en el cementerio! ¡El coronel tira al suelo el cinturón de campeón y lo patea en un acto de completa falta de respeto hacia el campeón! ¡Por favor que nadie cambie de canal! ¡Esto va a ponerse muy, pero que muy feo! ¡No! ¡No! CC por Antarctica Films Argentina